La característica que los niños y jóvenes tienen hoy de trabajar con la computadora, de estar conectados permanentemente, de acceder a una tecnología de una manera fácil y fluida y demás, a veces pareciera en la que los adultos tenemos que dejar en sus manos el aprendizaje que ya de por sí es más ágil, es más rico, es más fructífero. Ayer un poquito para que estén enterados los chicos que faltaron. A ver quién se juega y cuenta lo que hicimos ayer. Pero en realidad los adultos debemos estar ahí, igual que siempre o más, para traducir, para ser también quienes establezcan las condiciones de ciertos alertas respecto de cómo circula la información, cómo están los circuitos de la industria cultural en esos soportes, cómo es necesario que haya un ordenamiento, además del conocimiento, que tiene que producirse previamente para que otro más complejo vaya produciéndose después. Hay una responsabilidad adulta que es imposible de evitar y que además fortalece fuertemente el trabajo docente, que tiene que ver con cómo poder captar ese mundo, cómo poder transmitir, cómo ser un traductor de la complejidad de ese mundo para niños, niñas y jóvenes que están todavía en una etapa de trayectoria incipiente en sus comienzos y que por lo tanto los docentes tienen en sus manos muchos más elementos, muchas más trayectorias para responsabilizarse de ese trabajo. Por defecto en el programa viene 5 segundos, que es un montón. Imagínense si cada foto está 5 segundos. En ese sentido uno no puede dejar de decir que a veces hay una mirada respecto de que los niños por sí solos, frente a las tecnologías, son activos, son flexibles, son productores y a veces hay una mirada un poco esquemática de que los adultos y la escuela, contrariamente, es una organización vieja, vetusta, anquilosada, que no se adecua a esos perfiles. Yo creo que esa cuestión extrema no describe lo que efectivamente pasa en la escuela, que la realidad es bastante más matizada. Ya de por sí hay que tener cuidados acerca de si el acceso a las nuevas tecnologías en sí mismo solo puede no significar profundos cambios de vínculo con el conocimiento, que eso es lo que uno debe enriquecer permanentemente. No alcanza con que una clase sea más rica, más entretenida, sino que efectivamente hay que pensar que por allí pase algo vinculado al aprendizaje, que haya un aprendizaje en juego. Por eso, lo que las nuevas alfabetizaciones pueden propiciar es un vínculo con el conocimiento donde tanto los estudiantes, los alumnos como los docentes puedan ser concebidos como productores de cultura. Digamos, el acceso a las nuevas tecnologías puede posibilitar eso, que no solamente haya una reproducción, una réplica de aquello que ha sido producido por otros, que también es un conocimiento valioso por supuesto, sino que tengan un lugar más valioso en términos de ser productores de cultura.